No les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. Esto dice la Palabra de Dios. ¡Argentina! ¡Es prohibida! ¡Argentina! ¡Es prohibida! Es por causa de alguien que hizo los cielos y la tierra, pero de alguien también que hizo la vida, y es el dueño y el amor de la vida. Defender la vida es un privilegio. Es un... ¡Privilegio! Es un... ¡Privilegio! Dios te bendiga.